En medio de la volatilidad económica que se vive en el mundo y de que recientemente los precios del petróleo han tocado mínimos históricos, esta semana se lleva a cabo en la Ciudad de México, el Energy México 2016 Expo and Congress. Durante esta edición, la firma de asesoramiento empresarial FTI Consulting, que tiene presencia en 27 países de los seis continentes, estará presente. Y vamos a comprender un poco más de este tema. Justamente para ello doy la bienvenida a este estudio a Alejandro Sánchez, líder de la oficina de FTI Consulting en Bruselas. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien hallado. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo está todo este mapa de lo que ustedes hacen, esta cumbre, este foro que hay ahora en México? ¿Cómo están ustedes evaluando todo lo que está ocurriendo en esta materia en nuestro país? Bueno, nosotros fundamentalmente estamos tratando también de ver cómo toda esta situación puede afectar o cómo puede impactar a lo que debe ser también la gestión de la seguridad en este sector. Nosotros desde FTI Bruselas y con los compañeros de FTI aquí en México tratamos también de llevar o de asesorar todo aquello que tenga que ser en el caso del midstream, pero bueno, también en general el sector energético. ¿En el caso de qué, perdón? Del midstream me quedo referido a lo que sería el transporte, si quiere, la cantidad que tenga que ver el transporte en diferentes aspectos energéticos como el gas, la electricidad, el refino, la gasolina en general. Hay una cuestión que para nosotros es crucial, es decir, cómo ahora los nuevos riegos, los nuevos desafíos de la seguridad en el sector energético afectan tanto a la inversión como también a las medidas de las tecnologías que se aplican en el sector energético para evitar el impacto tanto en otras partes del mundo como consecuencia de atentados terroristas a las infraestructuras críticas. Y cómo protegemos esas infraestructuras críticas y en otros países donde quizás el terrorismo no es una gran amenaza, pero sí lo es el crimen organizado. Es como esa actividad del crimen organizado amenaza la seguridad del sector. Nosotros fundamentalmente de FTI Bruselas tratamos de darle un asesoramiento a las compañías, a las grandes compañías energéticas para efectivamente usar desde el punto de vista de la ciberseguridad o el uso de los drones también como mecanismos alternativos. Drones inteligentes, lógicamente, no la típica maquinita con el vídeo, sino cómo hacemos de eso inteligencia para efectivamente tomar decisiones tanto antes de que se produzca un altercado, un atentado o un incidente como posteriormente la gestión de crisis. De acuerdo a lo que me estás diciendo y con la experiencia que ustedes tienen en estas materias y tomando en cuenta la forma en la que se están configurando las licitaciones ahora, por ejemplo, de la Ronda 1, lo que está ocurriendo en la apertura del sector eléctrico, este midstream que estás bien describiendo es, digamos, esta transmisión de todo el flujo energético que es nuevo para nuestro país a partir de la reforma energética. Con lo que ustedes observan en México, ¿se está haciendo bien, se está haciendo mal, se están corriendo muchos riesgos, se están planteando las cosas con las mejores prácticas en el mundo o no? Bueno, mire, yo creo que México tiene que ser muy consciente que la tendencia de las medidas que se están tomando va en la línea de lo que se está haciendo en todo el mundo. Es decir, yo creo que México puede sentirse de alguna manera orgulloso, primero, de su sector energético, es decir, el caldo de cultivo que existe en este país como consecuencia del conjunto de sus infraestructuras, la gran mayoría de infraestructuras críticas, que el grado y el nivel de infraestructuras críticas que existe en México como Estado, como país, no existe, por ejemplo, en otros países. Hay que irse a países como, por ejemplo, Emiratos Árabes, donde, por ejemplo, el sector energético también es muy potente y en el caso, por ejemplo, del petróleo lo es de igual manera o de la misma forma como lo puede hacer en México. ¿Te refieres a las plataformas de extracción, a todas las líneas de transmisión, los gasoductos que se están haciendo ahora? Todo el conjunto de esas infraestructuras. Bien, pues México yo creo que está absolutamente en esa tendencia. Ahora mismo, mire usted, la Unión Europea hace solamente un mes, escasamente, que se ha legislado para que los Estados miembros de la Unión apliquen durante estos dos años, que quedan de aquí hasta el 18, toda una serie de iniciativas de protección de sus infraestructuras críticas en dos aspectos. En el aspecto de la ciberseguridad y en los aspectos físicos, de ahí el uso también de los drones como tecnología inteligente. Bien, pues esto, en la vieja Europa, si quieres, se está haciendo antes de ayer, como quien dice. Con lo cual, sin embargo, yo creo que esa tendencia legislativa por una parte, operacional por otra... Pero ya la ves, en México está... Yo la estoy viendo, mire, yo lo estoy observando en la propia temática que hay en el propio Congreso, en las propias intervenciones que se están dando. La estoy viendo también... Ahí si hay una conciencia al respecto. Yo absolutamente creo que hay una conciencia al respecto. Lo que ocurre es que, como todo, hay que invertir para que efectivamente los riesgos y las amenazas que tiene el sector energético, aquí en México, como en tantos países del mundo donde el sector energético es fundamental, se lleven de a cabo de una manera eficiente. Ese es el reto. Pero lo tiene México y lo tiene el planeta entero. Se nos deja el tiempo, Alejandro. ¿Cuál es el ABC? Paso 1, 2 y 3. Mire, el paso 1 de luego hay un paso que es la implicación de los poderes públicos, lógicamente, la implicación del sector privado. Y, efectivamente, es una mezcla porque en el terreno, por ejemplo, de la seguridad, es fundamental que todo lo que se vaya a hacer siempre sea de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con la acción que llevan a cabo esas empresas para el mantenimiento de la protección de su infraestructura crítica, donde tiene unas implicaciones clarísimas en la propia salud pública, con lo cual es fundamental ese partenariado público-privado. Yo creo que el Congreso, yo creo que este evento es un ejemplo de cómo lo público y lo privado tienen que ir de la mano. Es la clave para los desafíos que tenemos en este siglo XXI. No, y en seguridad es algo, fíjate, qué bueno que tú lo resaltes, porque casi no hemos hablado en México del tema seguridad, cuando es un insumo clave ante la configuración de lo que se está dando en el tema energético en México. Absolutamente. Pero yo creo que es un tema que, aunque en un momento determinado pueda ser periférico, solo los acontecimientos al final nos distan que hay que echarle energía y presupuesto a esto por las propias consecuencias que tienen. Alejandro, gracias. Gracias, un placer. Igualmente. Gracias.